La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran teniente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las veces han filagado. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com personal solonegocios.mx Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sarval. Los saludo con mucho gusto. Tengo un eco espantoso. No sé qué estoy haciendo. Aquí lo corrijo en un segundo. Listo. Bien. Pues les saludo con mucho gusto. Como les dijo. Y con el objetivo de llevarle solo negocio a radio este día, miércoles 23 de diciembre. Y que estaremos platicando sobre diversos temas en la siguiente hora. Y bueno, pues este, ciertamente lo que estaremos desarrollando son temas relativos a, pues, obviamente, en el contexto económico y correspondiente aquí en nuestro país en materia jurídica. Y empezaremos con perspectivas económicas. El Instituto Mexicano de Cultivos de Finanzas, que el pasado 15 de diciembre, desarrolló su conferencia de prensa en la cual, pues, mensualmente plantea, ¿no? El escenario esperado de la economía mexicana. Y bueno, en ese sentido, estaríamos, bueno, platicando en los siguientes minutos o los siguientes puntos. Economía global. Hay un optimismo cauteloso con el despliegue de las vacunas que ya, desde que empezó el Reino Unido, que hoy llega a México, que en Estados Unidos ya se está difundiendo, que ya hay avances en algunos países para las aprobaciones prontas o urgentes de emergencia de los procesos de vacuna que normalmente llevarían mucho tiempo. Bueno, pues, están acelerando procesos. Y de lo que implica eso para poder lograr durante el 2021 un avance importante en la aplicación de la vacuna esta y que, en su caso, vaya disminuyendo, ¿no? La problemática que genera el virus. Entonces, ojo, no va a disminuir propiamente con la vacuna de manera directa la propagación, pero sí potencialmente la gravedad disminuiría, ¿no? O sea, te puedes infectar, pero con una probabilidad menor a que sea grave la enfermedad que te coge o incluso quizá que sea nula porque tu cuerpo ya esté adiestrado por medio de estos nuevos mecanismos de ARN, que es el componente que utilizan para poder crear las vacunas, para poder llevarte a defenderte, ¿no? Tu cuerpo te defienda de esos ataques de virus. Bien, en esa lógica, la temática de este optimismo, vamos a decir, está circunscrito alrededor de, por ejemplo, tener hasta 12, no, 57 empresas con 57 vacunas en proceso que lleva en buena medida a una probabilidad importante de poder resolver la problemática. O sea, 57 vacunas de diferentes empresas con diferentes capacidades de producción, que si todas llegaran a tener aprobaciones, todas llegaran a producirse y todas llegaran a, pues, usuarios finales, pues, entonces sí pudiéramos lograr en uno o dos años acabar con la pandemia de manera definitiva. Claro, en ese momento solo tenemos dos aprobadas, ¿no? La de Pfizer y la de Oxford a AstraZeneca. Ah, no, la segunda es la de Moderna, que si no me equivoco está vinculada con ellos. Pero bueno, están en procesos las demás, ¿no? Tanto algunos en fases muy tempranas de desarrollo de la vacuna, otros más avanzadas. Sin entrar a tratar de convencer a quien no cree en estas cosas, o creen en estas historias de la fantasía, no me acuerdo cómo le dicen, pero pues de estas cosas absurdas de los reptilianos y estas ondas, el tema de la celeridad de los procesos está muy fundamentado y científicamente validado a través del hecho de que este es un SARS-CoV-2, o sea, es una versión alterada de un SARS previo, y sucede que el SARS, pues ya fue analizado desde hace 18 años. Entonces ya hay avances científicos sobre el tipo de virus, y por lo tanto, pues nada más se tuvieron que hacer adecuaciones, y por eso la celeridad se explica a partir de ahí. Obviamente, esto lo puede profundizar quien es especialista en la materia, pero a partir de las lecturas y videos que he podido ver, pues entiendo que ese es el razonamiento que lleva a tener una vacuna pronta, a una resolución más acercada o adecuada, en términos de conseguir esta vacuna ya en menos de un año para lograr este hito. Lo cierto es que el ritmo de casos en el mundo se acelera, traíamos en los últimos 10 días, al 15 de diciembre, cuando se hace esta conferencia de prensa de IMERF, 214 mil casos diarios en promedio, contra 161 mil a principios o finales de noviembre o principios de diciembre. Entonces, obviamente hay una aceleración, pues alrededor de los festejos de los semáforos verdes, que en otros países no le llamamos semáforos, pero finalmente la disminución de cuarentenas, en fin, una serie de avances o hitos que han permitido a la sociedad tener mucha mayor movilidad y esa movilidad se ha traducido de nueva cuenta en una elevación de casos de virus y que en su caso terminan en países donde sí se mide mucho, notándose en los números y en países donde no se mide tanto, como en México, en Ciudad de México, regresando a los ambos hemáforos rojos con hospitales saturados, al menos los privados, según la última información que leí, y teniendo una problemática relevante. Pues en particular en Europa, incluso por ejemplo en Inglaterra, que da este avance a que no es el primer país con la vacuna, pues sucede que tenemos un contexto enrarecido en donde pues tienen que regresar a una cuarentena, a una encerrona prácticamente como las que vivimos aquí en abril y mayo, y luego Alemania empieza a hacer consideraciones y restricciones, en Francia empieza a haber cosas similares, y entonces pues no nos extrañe que en menos de un año volvamos a ese escenario, quizá en meses, ¿no? Se ha criticado mucho en las redes sociales a la gente que va y satura a las calles y los centros comerciales y los centros de la ciudad o de otras ciudades, y bueno, pues es cierto, la gente tiene el ánimo de una versatilización de su vida después de tanto encierro, quien tiene la necesidad por trabajo, por supuesto, y pues también quien es irresponsable y hace grandes reuniones, y por grandes ni siquiera hablo de cientos de personas, pueden ser diez personas que sea suficiente o cinco personas que sea suficiente para reunirte y provocar un problema, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de todos esos elementos críticos, lo cierto es que los casos van creciendo de nueva cuenta en una época donde se esperaría que ocurriera porque la gente quiere reunirse y en su caso pueda traer estos temas hacia adelante. Entonces, no debemos de durar la probabilidad de regresar a semáforos rojos en Chihuahua, sino incluso mejor actuar para evitarlo, ¿no? Pero ciertamente podríamos estar más cerca de ello que de un contexto en el que ya todo el país tiene semáforo verde o alguna cosa así. Y luego, por el lado de la vacuna, pues lento de su proceso, de que estas cincuenta y siete, cincuenta y cinco logren las aprobaciones y empiecen a verterse, y luego la logística de la distribución y luego la posición del gobierno mexicano de que no se meta el sector privado en la distribución ni los gobiernos subnacionales, pues entonces limitará en todo caso el tiempo en el que va a poder tenerse a todo el país vacunado o al menos en la suficiencia necesaria, ¿no? En el caso de la transición presidencial de Estados Unidos, pues ya el catorce de diciembre se dio el voto del Colegio Electoral, se ratifica el tiempo de Joe Biden y el seis de enero tiene que haber una oficialización de esta ratificación en el Congreso de Estados Unidos y en ese momento, pues ya técnicamente para el veinte de enero tendrá que estar tomando protesta como presidente de esa nación Joe Biden. La verdad es que Donald Trump lo ha concedido, siguen hablando de demandas, y la mayoría de las demandas en los diferentes estados y en la Suprema Corte han sido sobreseguidas, o sea, ni siquiera le han dado análisis de cuando están terriblemente hechas. Tengo de seguidor, sigo, perdón, videos de un abogado estadounidense que explica cómo fueron construidas y la verdad, pues bueno, obviamente podrá tener un sesgo ideológico, pero en la parte técnica jurídica, pues sí, destaca ruinidad en su construcción. Ah, Reino Unido y Brexit. El Brexit que no nos deja en paz, que ha sido uno de los más grandes errores políticos, estratégicos de un primer ministro en Reino Unido y probablemente sea ilustre en el planeta. Bueno, pues al parecer su término llega a fin en estos días, el terreno de diciembre, y en su caso, con un año de negociaciones para llegar a un acuerdo comercial, un acuerdo político, un acuerdo con la Unión Europea, todo parece que se van a ir sin acuerdo. Y que tendrán que hacer un acuerdo por el posterior, por supuesto, pero el problema es qué pasa mientras con la gente que no habiendo nacido en Reino Unido trabaja en Reino Unido. ¿Qué pasa con las relaciones comerciales? ¿Qué pasa con la codependencia productiva de los diferentes bienes y servicios que transaccionan con la Unión Europea? O sea, van a tener un problema. Y ya en medio de una pandemia y de una recesión ya han iniciado ese problema desde antes y no ponerse de acuerdo por no aceptar cosas que ellos mismos provocaron. Y en particular el Parlamento Británico, pues es esas condiciones y conductas políticas de absoluta irresponsabilidad que provocaron un conflicto para el Reino Unido y también para Europa, por supuesto, porque también hay codependencias que reunieron en determinados bienes y productos y servicios. Entonces, realmente vamos a un contexto en donde esta situación de Brexit está altamente probable que no se llegue a un acuerdo, a menos que el Parlamento Británico acepte condiciones que en este momento no han querido aceptar y que tienen años ya literalmente discutiendo y no más no llegan a un acuerdo. Es impresionante cómo puede responsabilizarse un grupo político para defender algunos puntos de proteccionismo y no darse cuenta del grave error y aceptarlo de haber provocado a Brexit. Por otro lado, nos vamos con el tema de la vacunación en México y pues ciertamente se tiene hoy llegó el avión con las vacunas. Se plantea que para cuando finalice febrero las Fuerzas Armadas serán las responsables de la aplicación de la vacuna de Pfizer-BioNTech y bueno, se tendrán en la Ciudad de México 215 mil vacunas y en Coahuila 35 mil a el personal de primera línea de control de la pandemia. Entre febrero y abril se va a vacunar al resto de personal de salud y personas de 60 años o más y en etapas sucesivas de dos meses va a irse dando la vacuna por rango de edad. México tiene acuerdos para compras para las vacunas de CanSino y hasta Seneca y es parte del mecanismo multilateral COVAX que busca distribuir vacunas a naciones en vías de desarrollo para tener una discusión de su costo. El tema de que no quiera el gobierno que entre al asunto en el sector privado se asumiría esta posición de responsabilidad evitarla como decirlo el ejercicio del negocio en el mercado de la salud pero lo cierto es que todos son mercados o sea puede estar controlado por el gobierno o puede estar también controlado por la empresa y monopolizado por lo tanto pues es un mercado ¿verdad? Pero siempre lo son y esa parte de desentenderse y luego dos me decía el gobierno oye pues yo lo voy a dar gratis si quieres pagar paga bueno ¿cuánto va a ser el costo? o sea si me dijeran oye el costo va a ser de cinco mil pesos por detección probablemente muy 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 poca gente se vacunaría ¿sí? en cambio si el gobierno va a dar gratis y te cobran cien pesos por vacunación probablemente haya consideraciones de buscar la aceleración ¿no? El problema con la posición del gobierno mexicano hoy y que es común en nuestros gobiernos paternalistas es que estas condiciones de restricción provocan en un cierto alcance una posición absurda con riesgos en mercados negros con riesgos de robos y con violencia al ejército con esta vacuna y que no vengan a decir ¿quién se mete con el ejército? pues ¿quién no se mete con el ejército? ¿no? entonces en esa lógica a mí parece bastante riesgosa la posición del gobierno y a sabiendas de la capacidad limitada de producción de las vacunas de las empresas de vacunas pues que se entiende que este año los mil veintiuno van a estar generando más o menos quinientas millones de vacunas en el planeta somos ocho mil millones entonces en este país los ciento treinta millones ¿a qué ritmo vamos a acabar cuándo de vacunarnos? y luego ¿cuánto tiempo dura la inmunidad que te brinda la vacuna? pues no se sabe todavía estaremos en estos elementos de prueba que se dejaron para después y quizá dure menos de un año o un año y entonces sea un asunto de nunca acabar hasta que el gobierno ceda y se permita una replicación privada del ejercicio de la vacunación claro los fronterizos podemos decir oye pues a mí abranme el puente y yo me vacuno en el paso será lo más probable que termine pasando para muchos de los que tenemos oportunidad de tener visa pero para el resto país ¿no? para el contexto nacional estamos lejos creo que tengo que ir a corte Edson no sé no me has indicado o perdí huella aquí con los mensajes pero sí aquí ya me está diciendo Edson vamos a corte y regresamos a unos segundos siga aquí en solo negocio radio bien continuamos en esta perspectiva pues obviamente IMF hace un contexto de estos elementos que acabo de comentar con el propósito de decir bueno ¿cómo vive la economía? ¿qué tan rápido se puede acelerar el proceso económico? ¿y qué tan conflictivo puede ser para México enfrentar y resolver la problemática? obviamente primero es la salud y luego la economía pero si no brindamos un soporte paralelo relativamente eventualmente tendremos un problema mucho más grave por los conflictos económicos ahorita voy a citar algunos números pero realmente sí hay una secuela grave de esta recesión y muchos pensarán oye yo voy a las calles y están bien y la gente consume y demás de acuerdo uno una recesión no es una anulación de la economía creo que lo sabemos en México vivimos la del 85 claramente o todo este periodo entre 82 y 87 más o menos la del 94 95 ahora de diciembre la de las secuelas posteriores con el golpeteo global que venía desde China ¿no? la recesión de dragones algo así le llamaban el efecto dragón en 2001 el efecto de dot com en Estados Unidos 2009 la crisis financiera estadounidense y ahora esta esos diferentes momentos ya vividos en el pasado pues obviamente nos conciben en un contexto de de que ya sabemos más o menos cómo está la onda ¿no? ya sabemos que se te va a bajar el ingreso de que si tienes un negocio va a bajar el consumo de que si tienes algunos procesos inflacionarios podrás tener conflictos para poder enfrentar tus obligaciones puede haber temas financieros eventualmente va a haber gente que pierda sus empleos por supuesto hay un empobrecimiento poblacional en fin sabemos de varios temas y no son gratos ni mucho menos así como que avienta menos ¿no? pero ciertamente sabemos hacer frente a la situación y sabemos y ya nos hemos dado cuenta que cuando la moneda circula el proceso de aceleración de de eliminar la problemática personal al menos de de la recesión es un proceso más rápido y entonces en esa lógica pues se plantearía que es un grupo mexicano que tiene mejor capacidad de acción pero el francazo de esta recesión es tan grande un millón de empleos perdidos de golpe en dos tres meses con la recuperación lentísima como cinco millones de empleos perdidos en materia informal terrible con recuperación también lenta pues obviamente te lleva a una problemática donde la gente no tiene el ingreso suficiente para para satisfacer las necesidades básicas entonces ahí me está escribiendo Edson se me hace que no vamos a regresar a la red ahí estamos regresando al aire en el 1300 Amplitud Modulada y le comentaba a la gente en redes sociales durante el corte bueno pues este contexto de datos que aporta IMF que reconoce IMF para aportar sus ideas con el propósito de llegar a pronósticos que en su caso bueno pues obviamente en el escenario de la recesión más conflictiva y grave en los últimos 80 o 90 años y los 62 es el último dato relevante comparativo pero con una cultura un poco más dada relativamente a las recesiones que podemos saber cómo enfrentar pero también con daños importantes a la infraestructura económica que no se pueden desconocer y entonces a ello vamos pausa monetaria el 17 de diciembre el Banco de México realizó su última reunión de consejo pues sí de política monetaria y dejó sin cambio la referencia como esperaba IMF la segunda consecutiva después de haberlo dejado igual el 12 de noviembre había temores probablemente para bajar un poco más la tasa en función de problemas inflacionarios se contuvieron y hoy se publicó inflación y pues estamos con un control inflacionario relativo y obviamente no es un acontecimiento del lado exclusivamente o con fuerza magnánima del gran gobierno que tenemos no el gobierno ha hecho lo que ha querido en realidad en términos de precios liberó los impuestos en materia de YETS o sea eliminó los subsidios o precios en términos reales provocó un problema con respecto a la negligencia de ser más contracícicos políticas etcétera pero ciertamente hay una inflación contenida mucho derivado de las condicionantes de la dimensión de la demanda y de la dimensión de las importaciones que hemos ejercido que ahorita también comento y que son tan fuertes pues que obviamente dejan un escenario débil para movilidad de precios que ciertamente pudiera ser peor en el escenario pudiera haber un proceso que se veía que podría venir en agosto cuando hablábamos de que habíamos pasado del 4% del IBRAL del 4% del Banco de México y bueno pues ya lo contuvimos lo resolvimos para bien o para mal gracias a uno o a otro o por las consecuencias y sinergias de la propia economía y ahora en otro reto el escenario mínimo que ahorita comentaré pero bueno el punto es que se ha logrado contener la inflación Banco de México dice ok de todos modos meto un poquito de freno a las bajas de tasas de interés es difícil ya el nivel en el que se encuentran que haya un traspaso real a beneficio de tasas de interés en materia bancaria para empresas sobre todo y para créditos personales con énfasis marcado a quien tiene otro problema en el sistema financiero en la parte de los colegios con el colegio puesto por los cinco grandes bancos que tienen trabado al sistema financiero mexicano entonces de ahí vienen muchos de los problemas y el tercer problema del sistema financiero es los códigos de procedimientos civiles en el país que son demasiado paternalistas en nueva cuenta para los efectos de proteger al deudor y que inhiben al crédito en función a lo costoso que es recuperar un inmueble por ejemplo en materia hipotecaria en materia de calificaciones de deuda gobierno mexicano pues sigue con triple B con perspectiva negativa para las standards a full global ratings y en su caso en el marco del TEMEC en el marco de ciertos beneficios y políticas monetarias laxas pues se concibe que esta perspectiva negativa pudiera implicar una inversión a la baja en los próximos 12 a 18 meses o sea no se prevé que vayamos a perder el grado de inmersión pero si pudiera darse en caso de las cosas aún con las positivas mencionadas las negativas sean más fuertes ¿no? ¿y qué implica que perdamos el grado de inmersión? pues nos sumen las tasas de interés de la deuda externa que hoy en día tenemos y a la poste nos subirán las tasas de interés de todo el sistema financiero mexicano aun cuando el Banco de México tenga tasa baja o sea hay una prima de riesgo que está en mucho determinada por lo que a su vez perdón estas calificadoras estándar Sampur es una de las tres relevantes está Fitch y está Moody's y pues veremos qué pasa uno de los mayores retos del gobierno general es PENIX que es un este barril sin fondo le meten y le meten y le meten y no más no producen y peor en un escenario pandémico donde la recesión lleva el petróleo a estar alicaído porque hay una demanda baja a nivel global entonces pues repensar ¿no? dos botas esa magna de inversión y este y reevaluar y decir oye cuánto tiempo va a durar el chistecito porque si los procesos de energías renovables por ejemplo liderados por Joe Biden ahora que entra al poder y aunque él dure solo cuatro años potenciará la inversión a tal nivel que quizá en los siguientes diez años empecemos a ver ahora ser una permeabilidad importante de los distribuidores o de las mecánicas o los usuarios de energías renovables ¿no? de estas celdas solares o energía que venga de eólica de marmotriz de lo que usted guste ¿no? este país está lleno de áreas importantes para el desarrollo de energías paralelas que todavía pueden ser caras que todavía hay pretextos por aquí y por allá pero que precisamente el fondeo de inversión relevante digo lo vemos en un solo año le metieron toda la inversión necesaria del sector farmacéutico y en menos o menos resolvieron la problemática de la pandemia en términos técnicos faltaba la distribución de acuerdo pero la invención de la vacuna digo con la del SIDA tenemos 40 años y no podemos terminar de tenerla ya lista estamos en estos días supuestamente teniéndola pues por qué no pensar que con un buen fondeo de inversión para efectos renovables en los siguientes seis años de repente digamos a la gasolina muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros el señor petróleo pero bye y entonces tanto Pemex suprafondeado por este gobierno por dos bocas una mega inversión que se está haciendo se vayan a la basura ¿no? entonces habrá que repensarlo obviamente no lo van a repensar y van a hacer lo que quieran pero en fin esa es una realidad indubitable vienen aceleraciones importantes en procesos tecnológicos impacto de la recesión en la actividad empresarial bueno aquí vienen datos importantes a conseguir por ejemplo tenemos a Inegi con su estudio de demografía de negocios 2020 este estudio recordamos que se hizo a partir de que en noviembre diciembre pasado terminaron con lo que fue este censos económicos 2019 que se hacen cada cinco años y de repente viene la recesión y dicen bueno lo que teníamos en ese caso es que empezamos a anunciar en julio este pues echó a perderlo por la recesión entonces vamos a un estudio subyacente que pueda darnos una idea de qué pasó en este año a partir de la recesión yo creo que va a tener que ser replicado el próximo año porque dado los problemas logísticos de producción y de logística de la vacuna como no se va a acabar la pandemia el próximo año o al menos va a durar y persistir la problemática de posibles semáforos rojos pues tendrá que volverse a medir el próximo año cuál fue el impacto de este segundo año pandémico para el planeta y en particular para México en este caso bueno ¿qué dice este estudio demográfico de negocios 2020 que de los 4.9 millones de establecimientos del sector privado registrados en censos económicos 2019 el 99.8% pertenecen a lo llamado micro, pequeño y mediano negocio o sea solo .2% son las magnoempresas la gran mayoría de los negocios en el país son sangarritos esa es la realidad y suena denostativo para nada son los que sacan adelante la economía del país ¿no? o sea aunque sean pequeños negocios son los que hacen que circule las monedas efecto que le decía hace ratito de la comprensión entre las decisiones bueno el problema es que cerramos 2019 con 4.9 millones de negocios y ahorita tenemos 3.9 millones o sea se perdió un millón de empresas se cerraron un millón de empresas ojo no es número neto es número absoluto esas son las que cerraron pero en el año también se abrieron empresas hubo oportunidades de negocios etcétera ¿no? ¿cuántas? se abrieron 619.000 4.9 millones de establecimientos por lo tanto el neto son 400.000 empresas perdidas 400.000 empresas perdidas ¿sí? es un impacto relevante es lo que trae el país para llegar a un casi 10% negativo a todo el entorno bruto esa es la significancia es un golpe a la economía por supuesto o sea hoy por hoy hay negocios que ya no van a abrir ya punto no tienes ni sentido ya se perdió el contrato del arrendamiento ya no se pagó lo que se debía de los activos y se sabe que se tienen que devolver y por lo tanto ya no vas a tener equipo para trabajar etcétera etcétera ¿no? esos establecimientos y la pérdida de empresas en general pues derivada del ser impacto de la pandemia sobre la actividad económica y falta de medidas contras cíclicas suficientes hasta el quito ahí afectan de manera fundamental la capacidad de recuperar la economía y sobre todo la generación de la economía ¿no? o sea si pierdes 400 mil empresas netas obviamente pierdes empleo ahora pensemos oye pero se generaron 600 mil empresas seguramente contrataron gente sí por supuesto pero esas nuevas y las existentes que sobrevivieron seguramente a un ritmo muy íntimo y me toca verlo hoy por hoy o sea si hace un año contratabas a tres empleados de golpe para unas necesidades específicas hoy en día quizá contrates a uno y le sobrecargues a mano a ese que contrataste quizá incluso con un mejor salario en una de esas pero ciertamente no vas a ir con los tres empleados porque el problema también que el gobierno no comprende los costos laborales es que no es el salario propiamente es la seguridad social el impuesto sobre nómina es todo el riesgo financiero que implica tener un contrato firmado con un empleado que pocas veces lo miden pero que la base son los famosos tres meses de tu sueldo ese es tu riesgo financiero entonces en esa lógica destacas a un contexto en donde pues es muy muy fuerte el impacto no es el millón de empresas perdidas sino 400 mil y por lo tanto esas 400 mil contextualizan el empleo formal que más o menos se perdió también en un millón y luego ya se recuperó en cierta medida no me acuerdo exactamente el dato pero por ahí de verdad los 500 mil y informales entre 5 y 7 millones pum 5 a 7 millones de personas sin empleo o con actividades ya ni registradas como informales porque ciertamente la gente se pone las pilas y dice voy y vendo X voy y vendo Y y no apareces en el PIB ayer lo publicaba en Cabo Juan aquí con el Misa Enrique y con y con Emanuel o sea un informal un operador que no tiene una actividad registrable pues como aparece en el PIB entonces pues el problema es que si antes tenías una actividad no registrable robusta ganabas un suficiente dinero y había una derrama económica que se notaba en la movilidad del flujo financiero ese es el problema ahorita por eso tenemos un 10% 12% ahorita vamos a verlo de este déficit de superávit perdón en materia de importancia comercial con 12% la baja las importaciones muy poco consumo ¿no? en esa dimensión en fin esos serían los puntos sensibles y el asterisquito de la falta de medidas contracíclicas suficientes o sea no vamos a decir que no existieron porque sí pues hay tantos 25 mil pesitos de links que ya no no los promoví realmente con clientes los de FIDAPECH que también fue un desastre en el manejo de la información sí los funcionarios de muy buena gana siempre apoyando pero muy oscuro el manejo del portal de internet yo creo que ahorita tiene la etapa de recuperación o de preparación para el próximo año tener que robustecer esa página sea la más sólida este pero sí muy poco muy poco digo el gobierno estatal tiene poco dinero pero en realidad muy poco dinero para recuperación y por lo tanto una posición contracíclica prácticamente nula en el país digo no me interesa en vanaglorar y parece un pésimo presidente Felipe Calderón pero pues en 2010 llegó con la cartera adelante y con 5 mil millones nada más en Ciudad Juárez para los efectos del asunto de la violencia que traíamos y en esta pandemia pues no vemos claro para nada por ningún lado en fin inversión se mantiene deprimida ah yo tengo que ir este corte ah debo de tener unos segundos pero no vamos mandando a corte comercial Edson de una vez porque tenemos ahí una disfrazia con relojes y mejor de una vez vamos mandando a corte y regresamos a unos segundos siga aquí en Sobregucios bien continuamos aquí este en Sobregucios Radio en redes sociales y bueno pues sí o sea no hay que a cinco palabras esto no es una pelea entre quien va al presidente López o jurador y quien va a los otros quienes sean este o posibles candidatos o expresidentes y demás realmente hemos tenido unos gobiernos tétricamente patéticos ¿no? siempre pero sobre todo en los últimos cincuenta años más o menos sin embargo es cierto esto ¿no? el planteamiento contracíclico es un es un planteamiento para empezar de gobiernos con presuntos sesgos ideológicos ya lo diría si la famosa izquierda de derecha es una tontería y existen esas cosas en términos económico-técnicos de sesgos que el señal de que el señal que el señal de Maynar Keynes quien era un promotor de un mayor intervencionismo gubernamental o este posiciones de de Friedrich Hayek posiciones de neoliberales dejar pasar dejar hacer bueno el dejar hacer dejar pasar lo ejerció mucho Vicente Fox no porque fuera su ideología quizás ni siquiera lo entendía pero si Francisco Gilías esa gestión promovió recurrentemente el dejar hacer dejar pasar y de hecho usted recordará la recesión 2001 nos fue durísimo mucho porque no hubo ninguna política que favoreciera nuestra frontera por la pérdida de empleos que tuvimos creo que que tenemos 300 mil empleos antes de la 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 una tercera parte del 40 meses en el año 2001 no llegó ningún gobierno a ayudar la era muy clara somos neoliberalistas no vamos a hacer ningún contraciclo pero además cuando hubo el escenario de recuperación no llegaron a meter impuestos alzados ni pretextos de ese tipo al contrario bajaron los impuestos pero en una tasa de 34% en el año 2000 para el año 2006 estamos a pasar de 28% bajaron los impuestos esa es una posición neoliberal llega este como se llama Felipe Calderón con Agosín Carcens en una posición más queiseniana y en su posición más queiseniana es contracíclico precisamente en la recesión que fue más fuerte que el año 2001 yo no sé si hubiera tocado esa a Paco Gil Díaz si hubiera tenido una eventual predisposición por la respuesta al contexto este de contracíclico pero ciertamente no le pasó cuando fue él la recesión que le tocó no hubo contracíclico ahí estamos regresando al aire en solo negocio radio y bueno comentaba aquí en redes sociales pues estas posiciones encontradas políticas más allá de llamarles izquierda o derecha que no parece sumamente limitado y mal interpretado los significados de esos conceptos este hablaría de keynesianismo y hayekzianismo si quiere o neoliberalismo y en ese sentido pues este el gobierno de Fox se retocó más neoliberal con una política en donde no metía las manos al juego ni en recesión ni en expansión que dejaba hacer dejaba que se hubiera en el caso del gobierno de Calderón con el secretario Agustín Carces a la cabeza el ideólogo este plantea una política contracíclica en la recesión 2009 que ciertamente mucho mayor impacto que la de 2001 pero pues ciertamente plantea esa política contracíclica y este pues meten un acelerador ahí de una externa y demás llega Peña Nieto y pues mi fun y fa realmente hicieron un desastre sacaron las reformas que ellos mismos bloquearon durante los últimos 12 años previos pero este pues hubo un endeudamiento y hubo una serie de cosas sin dejar ligados de una estructura sólida relevante ¿no? o sea y ya este gobierno y ante esta megapandemia la más grave pues también muy neoliberalistamente no me trasladaron eso cáiganle ¿no? a ver cómo lo resuelven al estilo Paco Ging y hace luego no propiamente Vicente Fox sino Francis Contini y ante ese contexto pues obviamente lo que pasa el próximo año la recuperación resulta va a ser difícil que lo sea porque la pandemia todavía no se acaba o sea el momento que se acabe la pandemia en ese caso pensamos en el escenario de ah sí ya los pacíficos lo que gusten ¿no? pero en este momento no podemos pensar en que la pandemia se va a acabar el próximo año no hay números no hay datos que arrojen esa posibilidad y pues obviamente eso pudiera provocar el balance de riesgos que es en fin otro indicador relevante considerar por IMEF es la inversión deprimida inversión fija en donde tenemos una caída de construcción de 2.9% en el mes de septiembre y anualizado 18% abajo ¿no? o sea construcción golpeadísima claro ya venía de tiempo atrás no solo con la pandemia pero pues bueno en su caso maquinaria equipo recuperación marginal lo que también se tiene consumo privado a la baja 2.2% ah no en septiembre 2.2% positivo pero el anualizado bajó 11.4% ¿no? el consumo privado de las personas y bueno las iniciativas en el conceso las iniciativas yo estoy preparando un programa para la próxima semana que haremos de derecho de cosas jurídicas pero de las siete leyes que ya he comentado aquí en el programa que son como proactivas o propositivas más que es mejor esa calificativa en función de que cumpliendo la empresa se puede ver beneficiada aunque tienen costos relevantes ¿no? y en medio de una pandemia es difícil mucho más difícil cumplir pero ciertamente estas otras que cita aquí el IMEF pues preocupan por su absurdo no lo dice así no es para nada pero ciertamente si preocupan porque al final del día son ideas en el congreso que presumiblemente quieren de buena fe pensando hacer cosas buenas y destraban y generan conflictos muy muy graves uno el tema de la subcontratación oye que el lausor si no es una esclavización no no hablamos de la esclavización la esclavización está mal sancionan la meta en la cárcel cuelguen de la tabandera quien quiera que ejerce esos actos pero la subcontratación ordinaria la distorsión que con la ley están provocando para provocar por ejemplo a un abogado unipersonal que tiene un empleado y que va a trabajar con una maquila vamos a decir me pidan está registrado el sistema de subcontratación oye pues yo me voy a subcontratar no pero como están los párrafos de la iniciativa esta de ley provoca la interpretación de que todos los tengamos que registrar médicos oiga usted va al médico a revisarse al dentista a revisarse su prudentadura lo que usted guste y tendría que pedirle a ese médico su registro de autorización de subcontratación pero ¿por qué? porque lo están subcontratando de un empleado de manera formal a que te atienda una vez o sea si me explico están distorsionando las cosas con unos terribles lenguajes técnicos en la iniciativa tiene que modificarla y ya en el tema de la subcontratación evaluar cuál parte tiene sentido y cuál parte es esclavizante y sí prohíban la esclavizante hagan su chamba realmente hoy tienen las herramientas con que destruirla no lo hacen porque no tiene la capacidad para hacer su chamba ya había ese reconocimiento la capacidad instalada el número de personas suficiente ejemplos de trabajo federal en Juárez tiene un auditor hace solo porque humanamente solo puede hacer 87 auditorías al año en una ciudad con 45 mil empresas con un carajo pues ¿cuándo vamos a cumplir y cuándo vamos a tener cumplimientos plenos? esa es la capacidad instalada la que me refiero el gobierno federal no tiene capacidad instalada para que se funcione tiene que reconocerlo o modificar las leyes para hacerlo o modificar su plantilla laboral para hacerlo y no sé cuáles sean más funcionales trabajo de ellos definirlo pero notoriamente no lo pueden hacer entonces este tema de la revolución de la subcontratación está discutida está prorrogada para febrero la discusión ojalá que hayamos acuerdos y ojalá que no nos demos un balazote en el pie número dos la ley de Banco de México en serio la ley para una televisora o para un banco porque argumentan es que es para la gente que no batalla para cambiar sus dólares la gente no batalla para cambiar sus dólares la gran mayoría pero 98% 97% de las transferencias de remesas que vienen de Estados Unidos vienen electrónicas llegan en pesos al cajero automático al tipo de cambio del día ahí no hay problema alguno quien tiene problema es ese banco en particular que se queda con muchos dólares y no tiene convenios de colaboración con Estados Unidos antilavado o por incumplimientos antilavado y hay presunción de que puedan venir del lado oscuro ¿verdad? y en esa lógica pues simple y sencillamente tenemos un problema porque estamos haciendo el trabajito sucio a este banco y en particular manchando todas nuestras reservas internacionales y la regulación de nuestro banco no podemos permitir eso ¿sí? número tres la nueva regulación en torno a la cooperación internacional un tema por ahí de derecho internacional yo no lo conozco bien esta temática pero entiendo que hay ahí ciertas posiciones y disposiciones de acercamientos enrarecidos en ese tema de cooperación internacional y número cuatro este es también otro de estas clásicas ya lo habían hecho hace diez años el registro de datos de telefonía celular quiere la fiscalía que todos los que tengamos celulares estén registrados y que los tengan bajo la vigilia pero solo los números de celulares mexicanos si el celular americano y usan las redes mexicanas no te tienes que registrar y si tú traes celular y usas redes wifi no te tienes que registrar entonces si lo que quieren es contener a la delincuencia o quieren contener a los extremos celulares digo porque además van a tener muchos datos personales y de nuevo de las siete leyes o las siete ni son siete pero las siete las leyes estas productivas o propositivas este creo yo que podremos tener un contexto este de análisis profundo de lo que es la ley de datos personales y entender en todo caso el asunto ahí nos están mandando saludos Raúl Gutiérrez Migueles y Oscar Hermosillo en Facebook saludos como están y bueno pues este estas cuatro leyes no sensibles luego de repente viene la de pensiones que ya la aprobaron que ya fijaron ahí un criterio sobre comisiones ya no le movieron más esperemos que no siga la temática adelante pero bueno en fin ahí los riesgos relevantes y entonces ¿cuáles son las expectativas de INEG para el cierre del año? Estos datos cuando se corroboran se van a corroborar como sigue voy a hablar crecimiento PIB este se tiene datos revisados por INEG perdón oportunos por INEG el 31 de enero y para el 28 de febrero de 2021 nos dan datos ya revisados ¿no? Inflación el 9 de enero sabemos inflación balance público tradicional el reporte si no me equivoco está dando en febrero y uno trimestral como para marzo si no me equivoco tasa política monetaria pues ese día no hay ninguna reunión es ahí 425 empleo INEG el reporte INEG sale creo que el 20 de enero tipo de cambio pues al día siguiente podemos ver tipo de cambio promedio bueno el día 2 de enero y cuenta corriente que es el el balanza la balanza comercial esta nos la traen reportando también por Secretaría de Economía pues por INEG más bien bueno vámonos crecimiento del PIB ¿qué espera INEG para 2020? 9% negativo número 2 inflación 3.65% positivo estable dentro del rango de Banco de México balance público tradicional 4.40% negativo más o menos estable relativamente sin grandes problemas a lo que ya se tenía pero es amplio o sea cuando hablamos de queremos un un déficit cero en balance de deuda de gobierno pues estamos a 4.4% negativo ¿verdad? pero este respecto a meses anteriores tasa de política monetaria 4.25% ahí se quedó empleo INEG 850 mil perdidos ese sería el neto que apuesta en el que va a ocurrir o que pronostica esa es la palabra correcta tipo de cambio 20 pesos con 10 centavos tipo de cambio de año en términos promedio ¿no? podemos ver el FIX el Banco de México el que publica en el 2 de enero no es cierto el que publiquen que es 31 es jueves el que se publique el miércoles 30 será el cierre del año legal ¿no? entonces este bueno incluso el martes desde el martes y para 2021 el cierre se espera un crecimiento más positivo 3.50% un rebote de 3.50% muy muy débil y eso a ver si no regresan los semáforos o cuarentenas inflación 3.70% balance público tradicional ahí sí que baje deuda 3.50 hubo alteraciones en la deuda principalmente porque fue cambio realmente el gobierno tuvo el que deuda relevante tasa de política monetaria bajaría todo el año bajaría los 25 puntos que no se alivaron a bajar en las últimas dos cuentas el Banco de México empleo IMSS 379.000 empleos generados una recuperación super magra similar a de décadas atrás o años atrás más bien pero super magro comparado con la pérdida de 8.50.000 neto tipo de cambio este traigo tipo de cambio para el cierre de 2021 en 21 pesos por dólar y cuenta corriente menos 50 que básicamente es estable la cuenta corriente de este año la esperan ahí menos punto 4 yo no creo que vaya a cerrar negativo yo creo que vamos a cerrar superávit comercial y el próximo año tengamos también superávit comercial perdón el próximo año si tendramos un ligero déficit comercial y bueno tenemos que ir a corte Edson avísame porfa si no para lanzarme con el México Consensus Forecast si ya estamos en corte bien gracias Edson vamos a corte revisamos en segundos vamos a irnos con el México Consensus Forecast el pronóstico en consenso que hace la Universidad de Texas en el paso por medio del proyecto de modelo de región fronteriza ellos asumieron esta responsabilidad por medio del doctor Thomas Fullerton y en consenso con Action Economics Bancomer WACJ COLEF TEC de Monterrey un economista independiente SEMEI Coronado la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León hacen un desarrollo de análisis de diferentes parametrizadores y hacen una determinación de pronóstico cómo va a cerrar la economía mexicana y de eso vamos a platicar ahorita y después cierro con el comentario no ya con ese sería todo ah bueno el de salario mínimo este pues que no lo subió el 15% ahí me parece un poco errático el entrarle a un 15% homogéneo en todo el país yo creo que se había hecho una decisión más profunda para saber que la frontera fue un poco menos y que los algunos trabajos profesionales fueron un poco menos entiendo que es por predisposición gubernamental en términos ideológicos que se sesguen a favor de los de los que menos ingresan el tema es que menos gente va a estar beneficiada o sea me subes el costo voy a contratar menos gente punto o sea no o no contrato gente entonces la recuperación de la generación de empleo va a ser mucho más lenta esto énfasis marcado frontera y las áreas profesionales que se aumentaron en el caso del resto país a mí me parece que va a un ritmo ordinario si la meta es llegar arriba de los 250 pesos o 270 pesos diarios para finales del sexenio que es el umbral de la pobreza que tiene determinado por el vale entonces ahí es donde está el acabe se quiere llegar ahí pero como que acabe la frontera no necesariamente meter el acelador tan rápido menos en un contexto en donde tan fácilmente se puede relacionar la economía digo el hecho de que tengamos restringido acudir al paso los juarenses y lo mismo en Tijuana o en Matamoros o en Reynosa Laredo también tienes un contexto donde hay un flujo de productos escaseados porque antes había jueves que iban de cajuelazo si quieren pero metían productos a México que nos importaban y en ese sentido permitía una movilidad y una contención de precios pero como no tenemos acudir al juarenses y no hacemos paseños o no hay los americanos que pueden cruzar a Juárez y no veo yo que haya un movimiento magnánimo de importación incluso irregular de productos pues entonces creo yo que tenemos riesgos imprecionarios de repente por este asunto del salario mínimo no graves nada cercano a los vividos en los ochentas nada de esas cosas pero sí puede ser de repente que se nos despliegue ahí estamos revisando el aire y bueno pues este último segmento son los negocios entonces terminamos con IMEF con los pronósticos y vamos ahora con el México Consensus Forecast del doctor Tomás Fullerton de la Universidad de Texas en El Paso quien emite este documento en conjunto con varias instituciones ya citadas ahorita ¿no? ¿Qué espera el consenso? En el último trimestre habían tenido una expectativa de caída de la economía de 10.6% ahora se modera y se cree que va a caer 9.4 ahorita dije IMEF 9 y por ejemplo la moneda de la Unidad de la Unidad de la Unidad de la Unidad entonces ahí tendremos rango 9.4 negativo de nuevo el 31 de enero nos confirma con datos oportunos y el 28 de febrero nos ratifica su revisión 2 2 consumo privado se pensaba que se caería 9.3% este estado y pues 9.3% que caiga el consumo que consta de más o menos 60% de la economía mexicana en la perspectiva de gasto pues obviamente es un trancazo bastante sólido ¿no? Consumo de gobierno se pensaba que iba a bajar más pero no hubo una aceleración un poco del gasto de gobierno y solo piensan que habrá un déficit de 0.9% vamos de la parte no subejercicios le llaman ¿no? Inversión total esta sí muy muy fuerte y 6.1% en la baja construcción y de día en los suelos y empresas en lo general ahora aquí es donde entra el tema oye Juárez ¿qué onda? porque vemos que hay construcción en Juárez vemos que hay inversión yo traigo clientes que están sacando están pagando cosas están moviéndole y es que la economía de Juárez está y ayer lo comentaban más empáticamente porque fue el programa más dedicado a la economía de Juárez con él y a Juan tanto el mayor como Luis Enrique pues tiene un guión diferente a la economía de Juárez o sea siempre se ha reconocido también la recesión financiera de 2019 es lo más duro de nosotros que el resto del país la recesión dos muy luno fue durísima para la ciudad de Juárez pero durísima se perdió una tercera parte de la fuerza laboral nada más entonces tenemos una situación diferente no somos un país diferente no somos mejores ni peores en esa lógica el contexto actual nos ha beneficiado no por nuestro gobierno para nada no por la masa laboral completa cuarense sino exclusivamente por la máquina que teniendo como cliente principal un país recesionado con Estados Unidos con producción industrial a la baja lo cual implica que deberían tener caídas las órdenes o a la baja las caídas las órdenes o en la máquina las tiene la lanza porque han buscado diversificar su operación de voz interna de algunas máquinas estamos vendiendo en China estamos vendiendo en Vietnam estamos vendiendo allá en países asiáticos y si bien no sé todavía este dato ya no me lo comparto pero seguramente la gran mayoría de la producción maquilladora cuarense sigue en los Estados Unidos pero cada vez más se encuentra otros mercados y eso es extraordinario porque eso ayuda a aligerar la condición negativa de la economía cuarense paseña o más bien estadounidense en este contexto actual y obviamente si hubiéramos usado estas estrategias en 2001 y en 2009 pues otro que al cabo hubiera cantado en aquel entonces no se tenía no se tenía la capacidad lo que fuera hoy se están usando y la maquila está sacando adelante la temática juarense al menos en juarense creo que funciona lo mismo en Mexicali en Juana en Nodales en Piedras Negras en Acuña en Laredo en Reynosa creo que es el efecto maquila y más en unas ciudades estas que acabo de citar con tantas operaciones maquila o sea de las 6 mil maquilas del país o de las 6 mil maquilas que hay este la gran mayoría están en estas ciudades citadas incluso por encima de Chihuahua capital Casas Grandes que acaba de abrir una operación este pero es la maquila y ojo porque el próximo año de las leyes sensibles que quiere tocar el gobierno es el decreto maquila que además es un decreto y lo puede hacer presidente por sus pantalones entonces aguas hay que tener cuidado como se negocia ese decreto por parte de índex y demás que por cierto tenemos ahí pendiente que entra en funciones si no me equivoco en enero aunque ya ha tenido algunas estas cuestiones y bueno que más inversión se la baja pero en Juárez tenemos un día diferente pero la inversión realmente golpeada duro duro exportaciones a la baja 10.4% con toda y la maquila nuestra base sobre todo nacional y la parte petrolera pues en los suelos sin exportaciones relevantes importaciones a la baja 13.1% aquí es donde demarca el razonamiento de por qué vamos a entrar a un superávit comercial o sea ciertamente caen las exportaciones lo que sacamos ¿verdad? y los dólares que entran a nuestro favor pero también cayó más fuerte lo que inventemos y esto de ah es que nos hacen autosuficientes no tener hambre no es autosuficiente es tener hambre y hay que reconocerlo como es y luego inflación 3.8% y mi flota de 3.65% probablemente cierre bajo no hay razón digo sobre todo con el reporte de hoy de inflación de 3.22% analizado no hay razón para pensar que entre hoy 23% de diciembre y mañana la gente salga como loca a comprar tanto que provoque un proceso inflacionario en dos días no pasa así si la gente está como loca comprando porque la cuarentena si nos lleva pero no este no al grado de inflacionarle tipo de cambio 21.46% de cierre yo creo que está muy alto el proceso que traen porque pues en realidad el tipo de cambio está bien alicaído también y en mucho porque el dólar es el que está con una apreciación de solididad y los entes 28 días 4.92% para 2021 tendríamos un cierre de 2.8% positivo más abajo de lo que pensaba IMEF el consumo privado 3% positivo gobierno 2.2% positivo o sea ya la tarde de veras el gobierno inversión total recuperación a 2.3% que es necesaria para lograr el rebote exportaciones 5.9% positivo y 6.6% positivo las importaciones así que aquí habría un déficit natural como siempre pasa en nuestro país inflación estable 3.7% y este tipo de cambio 21.46% que es igual al que tiene para 2020 yo creo que hay un error porque si tiene que estar más abajo el tipo de cambio realmente nada más fue un proceso de depresión relevante como por ahí entre febrero y marzo cuando el tema del petróleo y 4.24% en CETES todavía bajen más lo cual se asume que implicaría que van con un poco bajo una vez más su tasa de imprensa entonces en esa lógica pues se tiene la expectativa de movilidad del cierre del año y como podría ser un 2021 para estas dos instituciones tanto este IMEF el Instituto Mexicano de Cultivos de Finanzas como México Consenso es Forecast que hace UTE y bueno este el tema de el tipo el salario mínimo de nuevo yo yo no puedo estimar que vaya a haber un ciclo internacional porque hay muchas cosas que contienen los precios si esas cosas no estuvieran como la recesión pandémica como este la la temática de petróleo derivado de la recesión pandémica también pero la temática de petróleo que está contenido sus precios como que le gusta este una condición especial en superávit comercial que es rara que ocurra para México todas esas cosas hacen contención para la favoritación y pues digo yo yo no veo a Luis muy guía porque lo he y lo sigo en Twitter he discutido algunos puntos con él y me ha contestado no ha tenido bien contestar también lo hice en el evento que hizo Cauda Chau que como vemos aquí de desarrollo económico sobre competitividad laboral el foro laboral donde también Luis un guía tuvo participación y es un economista es una persona entusiasta me parece muy interesante su trabajo y bien qué bueno vamos adelante pero si dejó muchas cosas de lado sus análisis o al menos los que reflejan menos en Twitter y otra que hizo a Invex ellos nada más contextualizan los datos propios de empleo y de salario y no se dan cuenta que hay otros razonamientos que generan empleo o sea yo casi creo que podría apostar y no lo hago porque si ahorita alguien me va a querer apostar y no no vaya a ser que pierda no no se crea pero no se trata de apostar se trata de entender por qué que Juárez no va a estar en recesión este año al menos el global del año PIB que no se mide para el gobierno municipal si se pudiera medir no tendríamos un indicador negativo en el salario es impresionante en un país que cae casi 10% en la peor recesión en los últimos 80 90 años y que Juárez no es como que hay un raspón básicamente y eso no es porque subiera el salario mínimo eso no es porque Hacienda le apriete las tuercas a los Ubers eso no es una serie de problemas ¿no? este eso es por la maquila porque la maquila tiene la necesidad de generar empleos no vinculado a la actividad económica Juárez sino enterrada en los generadores esa es la razón y no se está destacando y entonces de repente te hacen unos análisis y te hablan de los actuales y el análisis del salario y que no hubo de caída en el empleo y demás y me gustan esos estudios porque puedes analizar concretamente ciertos puntos pero pierdes el enfoque general de los relacionamientos reales que provocaron esta situación Juárez muy muy probablemente va a entrar en recesión o si entra en recesión va a ser súper chiquita comparada con México incluso comparada con Estados Unidos curiosísimo pero real el tema en todo caso es que hay que entender por qué y la maquila es una respuesta muy clara digo el empuje a la gente lo que quieran pero yo estoy seguro que en Guanajuato la gente con hambre también tiene empuje yo estoy seguro que en Oaxaca y los he visto la gente con ganas tiene empuje con hambre tiene empuje o sea esto no es un asunto de falta de de tener más ganas más empuje lo platicaba Santiago Levy y se me olvida el nombre de nuestro doctor de Harvard en la Comisión de INEF o sea el problema no es los chiapanecos en términos de productividad el problema es la estructura institucional de Chiapas en términos de productividad porque el chiapaneco cuando se sale de Chiapas y se va a Estados Unidos de Ilegal o a Juárez a trabajar son altamente productivos entonces no es nada más que es importante sino también es relevante revisar esas estructuras institucionales que nadie cambia digo el presidente de la República llegó queriendo cambiar el tema y se desaclara las dependencias del gobierno de la Ciudad de México pues ya ese tema ya se olvidó y con la pandemia es un cambio relativo institucional hacen falta más profundidad de cambios institucionales no las cosas que proponen ni las que ahorita se está de peligro no no subir el suelo nada más porque sí porque entonces lo que vas a hacer es escasear el empleo o al menos no generar tanto empleo como hubieras generado a un ritmo más adecuado sobre todo en zonas fronterizas de nuevo oye es que si cuáles va a estar en expansión al acelerador pues sí pero puede generar inflación y contener entonces aguas nada más que sean más amplios los estudios para que sean convincentes de nuevo los que nuestro tienen alcances pero limitados los que los que creo yo que hacen falta pues creo que nos podrían ayudar precisamente a comprender más la temática y por ejemplo el presidente Claudio Ochoa hace un par de semanas ayer en el Cadojuan nos da luz precisamente este de cómo vamos se nos acabó el programa muchas gracias a Edson Ramos un saludo a todos mañana es noche buena haz el excelente cuídese mucho la pandemia se ha acabado hay que seguir teniendo todas las indicaciones de cuidados evitemos regresarnos a regresarnos a rojo bueno que la paz excelente muchas gracias muy buenas tardes gracias